Estamos con el líder de CEDIS, Samuel Ríos Reglado. ¿Me puedes mandar un mensaje a la comunidad de Chicoloapan? Buenos días mi querido amigo Gilberto, claro que sí. Y decirles, mi nombre es Samuel Ríos Reglado, soy congresista nacional, consejero estatal de Morena, y decirle a la gente de Chicoloapan que hoy de todo corazón les deseo que tengan mucha salud, mucha salud, que tengan un excelente Feliz Navidad y decirles que soy su amigo y cuentan conmigo. Samuel Ríos Reglado, estoy a la orden aquí en las oficinas de CEDIS. Si puedo apoyar o ayudar con algo, con mucho gusto lo voy a hacer. Cuenta conmigo. Gracias. Que tengan un excelente Feliz Navidad.